... Carolina Darias ha dado a conocer sus propuestas en materia de personas mayores. El Cabildo se suma al convenio marco firmado entre Coembes y el Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane pide acoger en el municipio la Feria del Corredor y la entrega de dorsales de la Transvulcania. La candidata a las primarias del Partido Socialista para la presidencia del Gobierno de Canarias, Carolina Darias, ha dado a conocer este lunes en La Palma sus propuestas en materia de personas mayores. Carolina Darias ha visitado el Centro de Día de los Llanos de Aridane y ha mantenido un encuentro con la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma y otro con la Asociación de Niños Especiales de La Palma, además de mantener varios encuentros con militantes socialistas de la isla bonita. Mi prioridad van a ser las personas mayores, afirmó Carolina Darias. Pues nada, gracias por acudir a esta convocatoria que hemos hecho en el día de hoy aquí en Los Llanos, la visita que hoy realizo a la isla de La Palma, en este caso visitando el Centro de Día de Mayores de Los Llanos, porque en Canarias cada vez la población envejece más, especialmente en las islas de La Palma, de la Gomera y el Hierro. Si la media de edad de Canarias está en torno a 35, 40 años, en estas islas que acabo de citar, la media ronda los 50. En municipios, por ejemplo, como el de Garafía, pasa esa media de 50 años de edad. Por tanto, razones demográficas en Canarias, igual que la misma tendencia que en Europa, cada vez la población es mayor. Cada vez hay más gente que precisa de atenciones y de servicios. Por tanto, quiero lanzar una propuesta en el día de hoy aquí en la isla de La Palma, en Los Llanos. Cuando luego soy elegida candidata, mi prioridad van a ser los mayores de Canarias, especialmente de islas donde la población es más envejecida, como es en este caso la isla de La Palma. Sabemos que hay muchísimas listas de espera, miles y miles de personas mayores en Canarias que quieren acceder, viene a un centro de guía, viene a un centro residencial para mayores. Por tanto, será una prioridad bajar el tiempo de espera en esas listas de espera, perdón, la redundancia, para poder acceder a un centro. Es fundamental que cada vez atendamos más los servicios que nos demanda la sociedad y evidentemente las personas mayores requieren cada vez más servicios sociales, temas de dependencia, que requieren trabajo. Pero además es una fuente importante de generación de empleo. ¿Por qué digo esto? La tasa media de paro en Canarias está en torno al 32%. La isla de La Palma supera esa media y está en el 35%. He dicho que mi prioridad será una lucha sin cuartel, una batalla contra el desempleo, contra el paro que tantas personas padecen en Canarias, especialmente en la isla de La Palma. Estoy proponiendo planes de empleo de larga duración a través de empresas de economía social que tengan como objetivo, contrato, la atención a los mayores, a los servicios sociales, a la dependencia. Y este es un claro ejemplo donde podría ser una importante generación de empleo para atender a las personas que lo necesitan. Por tanto, propuestas concretas a demandas reales, como en este caso el crecimiento de la población, el envejecimiento de la población. Pero soy consciente... Por otro lado, ha incidido en que uno de los mayores problemas de La Palma es la inestabilidad de las conexiones aéreas. También en la isla de La Palma, que la conectividad es uno de los asuntos que más preocupa a los palmeros y a las palmeras. Por tanto, también será un objetivo que de una vez por todas, la conexión de Santa Cruz de La Palma con Madrid sea una línea de obligación de servicio público. Creo que es importante garantizar la conectividad de todos los palmeros, no solamente con el resto de las Islas Canarias, que es complicado, pero especialmente con la península. Y no me puedo olvidar... Por último, aseguró que si fuera la candidata, haría mayor esfuerzo para que se agilice y finalice la carretera de los sauces y Cruz Castillo. Olvidar de la carretera de los sauces a la de la Cristo para que también pueda, de una vez por todas, no estar ralentizada. Soy consciente de que es una responsabilidad exclusiva del Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, que castiga a Canarias, a todas las islas, pero aquí también en la isla de La Palma, que también los palmeros y las palmeras sufren esa ralentización de las carreteras como consecuencia del recorte brutal que sufren el Comino de Carreteras en Canarias. El secretario local del Partido Socialista por los Llanos de Aridane, José María de Vargas, se siente satisfecho por la visita de la candidata del Partido Socialista. Bueno, para mí como secretario local de los Llanos, pues es una satisfacción que una de las candidatas a las primarias venga a visitarnos. Yo solamente añadiría un mensaje, ¿no? El Partido Socialista está demostrando el camino que hay que seguir. Son unas primarias abiertas no solamente a los... y a las militantes, sino a toda la ciudadanía. Y en estos días cualquier ciudadano puede inscribirse para votar, para elegir cuál es el mejor candidato o la mejor candidata al Partido Socialista. Creo que sería bueno que todos los partidos imitaran este camino. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, a través de su Consejalía de Educación y Cultura, trabaja en la mejora de las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal, sustituyendo parte del mobiliario de la misma y mejorando de esa manera el servicio que se presta a su servicio. La Biblioteca Municipal, ubicada en la segunda y tercera planta de la Casa de la Cultura de la Plaza de España, cuenta con una sala de estudios, una sala de literatura infantil y una sala de trabajo, además de las últimas novedades literarias, y un fondo documental de literatura canaria que puede obtenerse en préstamo. Asimismo, cuenta con un club de lectura infantil de jóvenes entre 6 y 8 años que se realizan los sábados alternos. Las instalaciones con capacidad para 130 usuarios tienen más de 2.700 socios, y durante el último año recibieron la visita de 17.000 personas. En estos momentos cuenta con una exposición sobre el poeta y premio Canarias de Literatura, Agustín Millaresal, 1917-1989, figura que este año centra la fiesta del Día de las Letras Canarias. El pasado 10 de julio, el Cabildo de La Palma se sumó al convenio marco firmado por el Gobierno de Canarias y Ecoembe, la organización que cuida el medioambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases domésticos en España. El objetivo de este convenio es impulsar la recogida selectiva, sostenible y eficiente de los envases ligeros y de cartón y papel en las Islas Canarias, así como fomentar la concienciación de los isleños en materia de reciclaje para poder contribuir al cuidado del medioambiente. Para la presentación de estas medidas han estado presentes Nieves Rosa Arroyo, consejera de Medioambiente y Residuos del Cabildo de La Palma, y Clara Fernández Monasterio, gestora de Canarias de Ecoembes. A través de este convenio, ambas entidades seguirán impulsando las mejoras en las infraestructuras destinadas a la recogida selectiva en la isla de La Palma. Un ejemplo de estas mejoras es la entrega de 50 contenedores para la recogida selectiva de envases ligeros y un estudio de reubicación de los contenedores instalados que permitirá ampliar la red de contenerización de la isla y acercar la recogida selectiva al ciudadano. Según ha indicado Clara Fernández Monasterio, gestora de Canarias de Ecoembes, la adhesión a este acuerdo supone dar un paso más a favor del medioambiente. Por parte de Ecoembes queríamos constatar lo que comentaba la consejera, la adhesión del Cabildo de La Palma al convenio marco firmado entre el Gobierno de Canarias y Ecoembes para fomentar la recuperación y el reciclaje de los envases domésticos. Con este acto, el Cabildo de La Palma refuerza su compromiso con el medioambiente y plantea una serie de acciones que redundan en la mejora de resultados. Uno de ellos es la mejora de la contenerización de los contenedores amarillos, los que tienen los ciudadanos a su disposición para depositar envases de plástico, envases metálicos y cartón para bebidas o tipo brick. Con esta renovación del convenio de adhesión se pone a disposición de los ciudadanos palmeros y 50 contenedores más de envases ligeros. Asimismo, lo que se va a hacer es un estudio de reubicación de todos los contenedores de la recogida selectiva de la isla para acercar al ciudadano, cuya participación es imprescindible para mejorar resultados y lo que se pretende es acercar al ciudadano esos contenedores. Otra de las acciones importantes que conlleva esta firma del convenio de adhesión son acciones de sensibilización y concienciación, que tanto desde el Cabildo como Ecoembes consideramos fundamental, puesto que si no concienciamos, educamos a los ciudadanos de lo importante que es su papel para mejorar el medioambiente, pues los resultados seguro que serían mucho más difíciles de conseguir. Por daros algunas cifras, datos de 2013 avalan que en el Cabildo de La Palma se recuperaron más de 1.200 toneladas de envases domésticos. La calidad que se deposita en el contenedor amarillo, eso que quiere decir es, como hemos dicho, en el contenedor amarillo hay que depositar envases de plástico, envases metálicos y tipo brick. Bueno, pues la calidad es de un 25% de impropios, que está por debajo de la media nacional, que es un 30%. Es decir, que los ciudadanos de la isla saben bien lo que tienen que depositar y prueba de ello es la buena calidad de los envases que depositan en el contenedor amarillo. Por contaros un poco de Ecoembes, Ecoembes es un organismo que cuida el medioambiente y el reciclaje de los envases domésticos. Y bueno, desde que se creó en 1998, se han recuperado más de 1,2 millones de toneladas. Todo esto en que redunda lo que aportan los ciudadanos aquí en la isla de La Palma hace que luego a nivel nacional se consigan una serie de objetivos y se consigan una serie de mejoras para el medioambiente, se ahorren materias primas, se emitan menos toneladas de CO2 a la atmósfera, nuestros ríos sean más limpios, etc. Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Residuos del Cabildo Palmero, Nieves Rosa Arroyo, ha manifestado que con la rúbrica de este acuerdo se evidencia el impulso que desde la primera institución insular se quiere dar a la recogida selectiva de residuos. Tenemos que incidir en la educación y la formación para que sigamos reciclando y para que a la vez sigamos colaborando en que se contamine menos el medioambiente. Quiero hacer constar que en las tres R que por la normativa tenemos que incidir, como es reducir, reutilizar y reciclar, creo que estamos trabajando perfectamente en reciclar y en reutilizar, tal vez en los años venideros nos hace falta un poco insistir en reducir, pero sí quiero decir que en la medida que podamos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma vamos a insistir en estas campañas de consociación, además de reciclar, también en reducir en el punto de origen. Creo que es importantísimo la recogida selectiva en origen y de hecho es por lo que nos hemos sumado a Ecoembe para hacer la recogida selectiva en origen, tanto de bases ligeros como de papel cartón. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, a través de su Consejalía de Vivienda, ha expresado el máximo respeto hacia los ciudadanos que han comenzado el proceso de recurso de la adjudicación de unas viviendas sociales en la Cruz de La Palma y esperan que el proceso se resuelva con prontitud y máxima transparencia. El sorteo, celebrado el pasado 11 de julio, se realizó para entregar en régimen de alquiler a familias con escasos ingresos las 40 viviendas de promoción pública construidas por el Gobierno de Canarias en la zona del Barranco de La Paloma, en los Llanos de Aridane. En la distribución de cupos se establecieron dos viviendas para personas con movilidad reducida con necesidad de silla de ruedas, dos para personas con movilidad reducida sin necesidad de silla de ruedas, una para emigrantes, una para jóvenes, una para mayores, cuatro para familias de composición reducida de un solo miembro y 28 viviendas para el cupo general de demandantes de vivienda inscritos en el municipio. La votación pública realizada a través de la web del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, aridane.org, y de las redes sociales para elegir la temática de las fiestas del carnaval del próximo año, ha concluido con la selección de los 80, la movida como temática. Las 1.124 personas participantes en la consulta dispusieron de dos semanas para realizar su elección. Las oficinas de la Concejalía de Fiestas ya está a disposición de las personas interesadas la información sobre kioscos, autobares o cualquier asunto relacionado con esta fiesta. El presidente del Cabildo de la Palma, Anselmo Pestana, tuvo un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, en el que le planteaba la necesidad de incluir en los presupuestos de la Comunidad Autónoma las tres inversiones fundamentales para la Isla de la Palma, el Centro Islas Canarias, el traslado de Hospital Dolores al Virgen de las Nieves y para el Centro de Visitantes Roque de los Muchachos. Bueno, días pasados he tenido un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias en el que le he planteado la necesidad de que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias contemplen con respecto a la Palma lo que consideramos tres inversiones fundamentales para nuestra isla. La una es el Centro Islas Canarias de los Llanos de Arirán, dotar a los Llanos de un centro cultural y un teatro acorde a su población. Estamos hablando, por los datos que nos ha pasado al Ayuntamiento, de una inversión de 5 millones. Le hemos pedido que entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo prácticamente cubran cerca del 90% de esa inversión a tres años. Le hemos pedido también recursos para el traslado del Hospital de Dolores a la antigua residencia de Nuestra Señora de las Nieves. Es una inversión también de 7 millones de euros. Le hemos pedido también otro convenio plurianual en el que pueda participar el Gobierno de Canarias. Y un tercero que saben que hemos estado muy empeñados también en sacar adelante, que recientemente hemos resuelto su declaración de impacto ambiental, que es el Centro Visitantes creo que los muchachos, una inversión de 6 millones y 100 mil euros que el planteamiento que le hacíamos es que el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma compartamos la inversión y en los próximos tres años también se incorporen a los presupuestos de la comunidad autónoma las partidas necesarias para poder acometerlo conjuntamente con el Cabildo. Yo creo que es una obra también muy importante para el desarrollo turístico de la isla y que pondrá junto con otras inversiones a la isla en el nivel que en materia también de turismo nos merecemos. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane colabora con la Escuela Superior de Formación y Cualificación ESFOC en el desarrollo de cursos sobre alergias alimentarias y que están destinadas al personal de las empresas hosteleras del municipio. Las sanciones previstas para bares, cafeterías y restaurantes que no se adapten antes del 13 de diciembre a la nueva normativa europea sobre sustancias alérgicas son importantes. La ESFOC y el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane han organizado un programa de cursos con carácter mensual en el que tienen como objetivo sensibilizar a los asistentes hacia la problemática de las alergias e intolerancias alimentarias desde una perspectiva práctica. Durante esta iniciativa formativa de seis horas de duración también se enseña cómo hacer frente a las exigencias de la Unión Europea mediante la elaboración de un plan de prevención de riesgos de alergias alimentarias que cumplan con esta normativa. Asimismo, se informa de los riesgos, obligaciones y sanciones a los que se enfrentan las empresas del sector de bares y restaurantes que no cumplan con la normativa europea. El vicepresidente del Cabildo y consejero de Aguas Carlos Cabrera ha anunciado que presentarán una reclamación si finalmente se demuestra que hay una negligencia en la ejecución de la obra de la balsa de la Caldereta en Fuencaliente valorada en 3,5 millones de euros. El embalse con capacidad de 110.127 metros cúbicos en funcionamiento desde hace solo un año indicó Cabrera que ahora mismo no sirve porque la lámina está picada en muchos sitios. El Ayuntamiento de San Andrés y Sauces bajará en un 25% de media el tipo de gravamen de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles IB para 2015 una medida que será aprobada en Pleno Extraordinario el próximo lunes 20 de octubre con el objetivo de aliviar la economía de las familias del municipio. El acuerdo que será adoptado a propuesta del Grupo de Gobierno es un motivo de satisfacción para el alcalde Francisco Paz. Teniendo en cuenta que la situación económica del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces ha cambiado con respecto al año 2011 donde nos encontramos con una deuda de 4 millones y medio de euros situación económica que ha cambiado gracias al esfuerzo que ha hecho el equipo de Gobierno con una gestión económica austera y de contención de gastos que ha permitido salir fuera del plan de ajuste que estaba aprobado hasta el año 2022 y que nos obligaba a mantener o subir impuestos como decía esa buena gestión y esa buena situación económica que tenemos en la actualidad pues permite que el equipo de Gobierno tome la decisión de bajar el IBI la contribución más conocida el IBI está compuesto por el valor catastral que es un valor que te impone el Estado y el tipo impositivo que es el que proponemos bajar en un 25% de media tanto el rústico como el urbano es la única herramienta que tienen los ayuntamientos para equilibrar un poco lo que es el coste total del IBI por lo tanto el equipo de Gobierno propone como decía bajar un 25% que va a suponer dejar de ingresar las arcas municipales en el año 2015 en torno a 200.000 euros pero como decía habiendo una situación económica más beneficiosa para el ayuntamiento también tiene que haber una situación económica menos restrictiva para los vecinos de San Andrés y Sauce La mejora de la situación económico-financiera del Consejo Historio permite ahora que se puedan tomar medidas en beneficio de los ciudadanos de San Andrés y Sauce rebajando la presión fiscal 48 reces de La Palma y 12 de Tenerife participan en los Llanos de Aridane en la decimonovena gran final de Arrastre de Ganado la competición se celebrará este sábado 18 de octubre a partir de las 11 de la mañana en los aparcamientos Ramón Pol está organizado por el Club de Arrastre La Canga y el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane este acto contará con la participación de un total de 48 reces palmeras distribuidas en dos yuntas de toros de tercera una yunta de vacas de primera dos yuntas de vacas de segunda siete yuntas de vacas de tercera y doce yuntas de vacas de cuarta asimismo se contará con la participación de seis yuntas llegadas de Tenerife y que contribuirán al desarrollo de esta actividad deportiva ligada al proceso de selección de las reces más aptas para trabajar en el campo desde el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane se significa que con este tipo de acto se mantiene el apoyo a los criadores de razas autóctonas y la defensa a las tradiciones y deportes autóctonos canarios Coalición Canaria presentará en el próximo pleno del Cabildo una iniciativa para el cambio de la señal de la TDT Bueno, esta semana vamos a presentar para el próximo pleno una iniciativa para pedir que el Cabildo insular se implique en una situación que comienza ahora a partir de octubre que es el cambio en la señal de la TDT como todo el mundo sabe en La Palma hemos tenido un enorme problema con el cambio de la televisión analógica a la digital y es cuando menos sorprendente que un ministro un ministerio dirigido por un canario en este caso por el señor Soria olvide en el Real Decreto de una manera tan flagrante a la isla de La Palma el Real Decreto aprobado por el ministerio no contempla la isla como singularidad sino dentro de Tenerife y dentro de los municipios solamente contempla seis de los catorce entonces claro nosotros que hoy en día todavía tenemos zonas con dificultades para ver la televisión pues nos tememos que con este nuevo cambio una vez más La Palma como otras islas del archipiélago hayan sido olvidadas en este decreto y que de nuevo tengamos que hacer un esfuerzo desde la isla para corregir una situación que viene dada de un ministerio que siempre comete estos mismos errores con las islas no capitalinas en nuestro caso lo que vamos a solicitar es que el Cabildo se implique en este problema ya la vez anterior tuvo el Cabildo que aportar financiación y además instalar una serie de repetidores que en estos momentos están en manos del Cabildo para poder sintonizar la televisión en diversos puntos de la isla que están en oscuro para el ministerio y por tanto estamos muy preocupados por esta situación de la que no hemos sido debidamente informados y sobre todo la que creo como digo que La Palma una vez más sale mal parada Conmemorando el 25 aniversario de la publicación de la novela erótica Las edades de Lulú de la escritora española Almudena Grandes la Asociación Cultural Tagorordos de Julio presentó La Pluma y el Ero una semana cultural que finaliza este sábado a las 20.30 horas con la clausura de la exposición a cargo de la escritora Rosario Valcárcel con el erotismo y el amor en la literatura y música de Mario San Gil Plata en la calle Real número 21 de los Llanos de Aridane Desde la Asociación Cultural Tagorordos 2 de Julio queremos dar las gracias a todo el mundo porque la verdad es que el día de su inauguración el viernes 10 de octubre aunque habíamos puesto aforo limitado al final tuvimos que ilimitarlo un poquito y no solo las 80 sillas que habíamos colocado estaban llenas sino que había muchísima gente de pie disfrutando enormemente de la obra de teatro 20 cuentos eróticos y una canción desesperada tanto la obra como la exposición fueron todo un éxito en la exposición pueden admirar fotografías de Emilio Barrio Nuevo y su arte al desnudo cuadros de Francisco Pedriane y tocados de una chica madrileña María de Mi Mata Atelier que son completamente artesanales y simplemente por verlos realmente merece la pena como les digo fue un éxito la inauguración está siendo un éxito relativo la emisión de las películas y todavía nos queda la clausura el sábado el sábado 18 de octubre de la mano de Rosario Balcácer que va a ser una especie de recorrido por esos poemas de amor y de erotismo tan característicos de su literatura con una aportación musical por parte de Mario San Gil y una aportación en forma de verso recitado de María Jesús Batista así que les esperamos este sábado 18 aquí en el patio de la calle Real 21 para clausurar esta esperemos que les encante exposición el ayuntamiento de los llanos de Aridane ha mantenido un encuentro con los responsables del Cabildo de la Palma a quienes ha ofrecido toda la colaboración necesaria para que la Feria del Corredor y la entrega de dorsales de la Transvulcania vuelvan a celebrarse en el municipio Transcurrida esta última Transvulcania ya en mayo en la misma en el mismo escenario donde se hizo la entrega de premios de dicha Transvulcania la alcaldesa sus armas se ponían en contacto con el presidente Anselmo Pestana y quedaban para una reunión previa a la próxima Transvulcania 2015 y bueno tengo que decir que una vez solicitada esa reunión pues el día 23 de septiembre el consejero Mariano Hernández asistía a dicha reunión en la que nos encontrábamos la alcaldesa el teniente alcalde y yo y bueno hemos empezado a entablar un poco conversaciones sobre sobre este tema sobre la próxima Transvulcania y sobre todo sobre la entrega de dorsales y la feria del sector que creo que que nunca se tenía que haber ido de aquí de hecho la la del año pasado a las pruebas me remito fue no fue lo que la organización se esperaba y bueno esperemos que podamos en próximas reuniones llegar a buen término con el consejero y con el cabildo para que la podamos volver a tener en nuestro municipio en los llanos y con lo que ello repercute para el sector comercial y para todos los llanenses el Ayuntamiento de los Llanos de Aridán estudiará todos los aspectos presupuestarios y organizativos que en la reunión anterior fueron exigidos por el consejero para la celebración de la feria del corredor y la entrega de dorsales se pretende así poder llegar a un acuerdo para el buen desarrollo de la prueba y para el municipio contando con la suficiente antelación para prever dichas cantidades en los presupuestos del año 2015 que se aprobarán a finales de año el año 2015 de la feria del corredor 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 de la feria del corredor